Es una canción del disco, el que le da el nombre al disco en el track número uno. ¿Por qué el nombre de esta canción termina siendo el nombre del disco? Bueno, la palabra Diva Noir es una palabra en francés, pero que significa Diva en la noche. Y eso se relaciona con nosotros que componemos en esta hora, porque es una hora un poco más íntima. Una hora aliada. Una hora aliada es un poco más mágico, ¿no? Por eso ahí se asesinó algo de mágico y real. Che, vamos a seguir hablando un poco de esto y vamos a hablar también del evento en el que van a estar tocando el 22 de noviembre en el siguiente bloque aquí en el IMAZOR de la semana. Así nos vamos a escuchar la tanda. ¿Cómo se pronuncia esto en francés? Ah, para la gente. Para la gente, para la gente habla francés. Diva Noir. Diva Noir. Pero nosotros en realidad le llamamos Diva Noir, ¿eh? Diva Noir es en un grupo. Pero, ¿por qué el nombre, Juan Carlos, te puede contar una historia? Bueno, es una televisión promencable, ¿sí? Y de repente veo una propaganda en palabra francés y me llamó la atención, Diva Noir. Dicían Diva de la noche. Y también le hacía referente a, en esa época creo que Chazana Vaca estaba tocando por allá, por Francia, que a ellos también le decían la Diva de la noche. ¡Vaya! Diva Noir es en el IMAZOR de la noche. Entonces se nos, se nos, se nos, le dije a David, a Sofía, que es un nombre muy interesante. Más que a una persona nos sonaba a grupo. Suena a grupo. Diva Noir. Ya, pues sí, no. Sí. Cada vez más rápido para entender el Diva Noir o el Diva Noir. Claro. Y por eso quedó así. Como lo leen, lo pronuncian. Entonces, bueno, algunos entendidos, ¿no? Que ya saben que el Diva noir es especial. Y ya no lo dicen como él. Pero en verdad, lo estamos manejando así, como Diva Noir. No pasa. Exacto. Chévere, chévere. Tengo acá en mis manos el player del evento Diva Fem Rock Fest Vol. 1, que reúne a, bueno, a bandas de género femenino, ¿no? O sea, como carita femenina, de género femenino. Tenemos aquí una muy caída de Dishow, este, Adelie Montero, Mayra Guti, Steph de Red, que creo que he estado acá hace algún tiempo, Gio, Mari, Alicia Robertson. Bueno, este es el 22 de noviembre, de noviembre, esto es en Céntrica. En discoteca céntrica. La verdad que este evento me parece una muy buena idea, una buena iniciativa, de parte de la producción, de hacer este festival, porque en sí, nosotros vemos acá en el Perú, y siempre en Lima centralizado, muchos eventos de rock en los cuales no hay una participación femenina. Siempre hay voces masculinas, todo el rock, punk, de hecho que es música buena, que nos gusta escuchar también y todo. Pero no hay cabida para las voces femeninas, y me parece una buena idea, una buena propuesta, de que si sale muy bien esto, de que de hecho va a salir, podrían venir muchas más bandas, y más bandas de repente que no han participado esta vez en el Marfis, en la discoteca, en el Eastpub, y que se vaya difundiendo esto, y que vaya creciendo esta movida. Claro, y además va a estar Babel, quien es el puesto 7, aquí en el Invasor de la Semana, Sara Monzón, nuestra gran amiga de Contra Cara, la suite, Cainus, y Cabil, Piriones, nunca escuchó otra. Pero es lo bueno, que hay artistas que no han tenido, no tienen mucha escena, que estén acá difundiéndose. Claro, es una buena oportunidad para las bandas, que aún recién estén saliendo, no es una buena plaza, pero en verdad para la mayoría de ellos. Claro, claro, está bastante interesante esta propuesta del concierto. Chicos, tenemos un tema que vamos a, acá, que no saben, se quedó su disco, y tenemos acá, lo vamos a pasar acá en la radio, cuéntenme un poco de ese tema que hemos programado. ¿Qué es? Mágico Real. Bueno, Mágico Real es una composición mía, con ayuda también de David, y los arreglos también de Gonzalo Lagnazui, que me ayudó mucho. Sí habla de un tema juvenil, del primer amor, habla de cómo es que le puedes decir a alguien, o no te atreves a decir a alguien que te gusta, ¿no? Y en la canción habla de todo lo que te pasa por dentro. Es un tema muy interesante. Más interesante es que le da nombre al disco. Así es. Vamos a escuchar al Mágico y Real, acá de Diva Noé. Muchachos, son cuatro integrantes, cinco integrantes, este... Cada uno seguramente con influencias muy particulares, o una manera de escuchar la música. ¿Cuáles son sus influencias personales? Ah, bueno, yo desde siempre, la música negra para mí, el folclore peruano, desde niña, ¿no? Desde el colegio. Pero también, como me gustaba todo el tema del folclore, y el festejo, y esas cosas, también comencé a explorar más música negra, ¿no? Como el gospel, me gustaba el R&B, el jazz, el blues. Entonces, por ahí, me fui, también, por acá. Eso es lo que a mí me gustó. ¿Tú? ¿Un camis? ¿Un camis? ¿Un camis? ¿Estás por ahí? No, no, más, en la época que me acuerdo que estaba en mi meta, ¿no? Para ser. Y bueno, también me gusta el funk, me gusta el soul, me gusta el blues, la música gospel, y todo eso lo fusiono, ¿no? Para poder, este, tener buena onda con la banda, ¿no? Sí, igual, yo noventero total. Noventero, Irvana, Super Paro, esto es Ander, Red, Jam, Grunge. Y de hecho, que con lo que me motivó a hacer música, es, este, con la música de rock and roll, ¿no? Y sí, sí, dance, bollo, y todo eso, ¿no? Sí. Pero me dio, en mi que es lo noventa, me gustó lo noventa, sí. Y todo esto es plasmado acá en la banda, ¿no? O sea, todas las influencias, el fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también le doy el matiz, para que no sea tan pesado, como, ¿no? En los influenciarios, yo le doy un poco más, un poco más tranquilo. ¿Desde cuánto cantas, Sofía? De los 15, 16 años, que me di cuenta, ¿no? Que sí, tenía la... Y como así, yo... Bueno, tú sabes que siempre en el barrio hay un amigo que tiene la guitarra, y así se juntan, y quedan dando cuenta, poco a poco, que tiene la capacidad, ¿no? ¡Aya! Bastante chévere. Hay una guitarra acá, hay un cajón, inclusive, y hay un huevito shake. Un huevito shake. Que están aquí, van a cantarnos una canción. Y ahora sí, es mágico y real. Ahora sí es mágico y real. Aquí, en vivo, en el Invasor de la Semana. Muy divertido. Muy divertido. No sé cómo decirte que eres mi vida y mi encanto Su boca es muy difícil, mi sonroja demasiado No puede ser como esto está pasando Si alguna vez todo esto se torne mágico y real Oh no, oh 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 No sé cómo decirte que te quiero tanto Te pides el cible con un poco en tus labios Te pides y me derrides, no sé cómo estimularlo Tus ojos me lo dicen y no hay forma de ocultarlo No puede ser como esto está pasando Si alguna vez todo esto se torne mágico y real No hay nada, oh no, no sé No sé cómo tratar de dejarlo Cuando estás a mi lado no lo sé Sin pasar tu tomar de la mano No hay nada, oh no, 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 no No puede ser como esto está pasando Si alguna vez Todo esto se torne Mágico y real No hay nada que ver Si yo solo quiero Amarte Sin tener Oh no Mágico, mágico, mágico Qué real Chévere la canción Me ha gustado Me ha gustado bastante Composición de Sofía Felicitaciones Chicos ya para terminar un poquito Cuéntenme Fechas Este jueves 5 Estamos en el Jarro Café Entrada libre 9 de la noche En punto arrancamos Es un show en el que Hacemos este tipo de formato acústico Vamos a tener un formato acústico De 2, 3 temas Y el otro es totalmente eléctrico Como batería Sintes, teclados, secuencias, loops Y toda la nota Este Les va a gustar Redes sociales Perdón De todas maneras el 22 El 22 de noviembre En el Festival Lima Fem Fest Estamos ahí con las bandas mencionadas Y nada Y vamos a romperla Va a ser Tenemos un show diferente Para ese concierto Bueno, nos pueden encontrar en Facebook Juan Carlos Facebook, Instagram Y Facebook como Divanoide Sí, Divanoide Divanoide, Instagram Divanoide Rock Y Twitter Y obviamente en YouTube Todos los videos que tenemos ensayando Este videíto que hemos estado acá en tu entrevista a Jonathan Por si acaso lo vamos a subir en nuestro canal YouTube Para que los que nos escucharon Puedan conocer cómo son Nuestras caras feas Las tuyas Este disco Mágico y Real ¿Dónde la gente lo puede adquirir? Para, bueno El disco Tuvimos una producción De pocos Pocas unidades Pocas unidades Que era un poco más para marketing Pero estamos trabajando en eso Para poder distribuirlo en las tiendas En la cantidad de cine Pero lo pueden encontrar En el actual Así En Spotify En iTunes Estamos ahí Estamos en Spotify O también en SoundCloud ¿No? Sí Pero, este Igual Algún alguien que se quiera contactar Para escuchar el disco Y todo Por Facebook Nos mandan un mensaje Y le podemos hacer llegar un disco ¿No? Ah, mangas Chévere, chévere Muchas gracias En Spotify Y Juan Carlos David Por habernos acompañado Esta Esta tarde Bastante Esta tarde más bonita ¿No? Nos olviden Este 22 de noviembre Sofí Así es Vamos a estar con Adánimo Otero El Minas Botal Les de Show Unifem Vox Fes Volumen 1 Así que no se olviden Hasta 5 en el Hard Rock Muchas gracias Por haber venido Ahora sí Nos vamos a escuchar El puesto 3 Tenimos horror De la semana Mándamela Adánimo Otero Adánimo Otero